Una mujer de aproximadamente 25 años de edad que viajaba acompañada de un hombre en un vehículo particular perdió la vida luego de que se impactaran de frente contra una camioneta sobre la carretera estatal que va de San Jerónimo, Coyula, al municipio de Atlitsco. De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron durante la mañana de este sábado cuando José N. y Lisbeth N. circulaban a bordo de un vehículo Ibiza sobre la mencionada carretera. Sin embargo, se presume que ambos se encontraban bajo los efectos de bebidas embriagantes. Fue cuando se encontraban a la altura de la comunidad de Ashokopan que el conductor perdió el control de la unidad y se impactó de frente contra una camioneta que se dirigía a Atlitsco para la venta de sus verduras. Pese a la llegada de paramédicos, elementos de protección civil municipal, el cuerpo de la mujer ya no contaba con signos vitales, pues quedó prensado en el vehículo. Por su parte, el conductor, quien sufrió diversos golpes, requirió su traslado al complejo médico Gonzalo Río Arronte, donde su estado de salud se mantiene como reservado. Por su parte, personal del Servicio Médico Forense y de la Agencia Estatal de Investigación realizaron las diligencias correspondientes y trasladaron el cuerpo al anfiteatro del municipio de Atlitsco para la necropsia de ley.